He estado conversando, escuchando a varios dirigentes del PRM en Santiago. Resulta ser que muchos me han dicho que no quieren a Eduardo Estrella, que no se sienten identificados con Eduardo Estrella, no lo quieren. Y dicen, si lo llevan otra vez como senador, que voten la gente de él por él. Votaremos por otro, pero no será por él. Los PRMistas dicen, él no es del PRM, él es del Dominicano por el Cambio, él no se identifica con nosotros. Queremos uno del PRM ahí, no es Eduardo Estrella. Y yo lo apoyo ahí, lo prometo ahí, porque este señor no es de ellos. Este señor no es del Dominicano por el Cambio. Que no me ha contestado, Eduardo. Eduardo, Miguel Gutiérrez, con los votos de Miguel ganaste. Que tú no superas nada. Esa es otra cosa, pero debe de contestarme esta pregunta. ¿Ganaste o no ganaste con los votos de Miguel? O sea que tu candidatura, tu elección fue irregular. Pero como tú no tienes vergüenza política, no vas a renunciar. Porque tú te venden como un hombre serio. Malamoran el calzoncillo, como yo digo. Miren, es lamentable, el padre de Leslie, la arquitecta que fue muerta por la policía. Este es un crimen que está muy difícil. Contra, el carro por las aristas. El de la población tengo con él, la gente no cree en el informe de la policía. Este es el problema que ya la policía no... Ojalá el muñeco que ellos armaron, ellos no entiendan que la gente no cree que ese muñeco. Pero, tantas cosas, como que ese caso no es tan difícil. No sé. Yo no quiero opinar de más. Pero como que no lo veo claro. O sea, como que hay algo detrás de ahí. De este caso. Hay algo raro ahí. O sea, como que hay algo que estoy detrás de ahí.